Música Eso es, solo el sexo femenino está presente A lo mejor, esto es un error o es que tengo suerte Yo, solo aquí, ¿o qué va a suceder? Con tanta mujer, perdido en un barco, perdido en sus brazos Con este barco en alta bar, perdido yo Música En el aire una sensación, a coco y piel tostada Música Me despierto cierta tentación y salgo de la cama Música Conmoción Las figuras van desnudas, bien bronceadas Música Excitación, sentimiento visceral acelerado Música 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 Perdido en un barco, perdido en sus muslos Con este barco en alta bar, perdido yo Música 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 Esto es demasiado, me siento devorado Música Estoy muy desahuciado, más sé la solución, quedarme yo aquí Música 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 Perdido yo, perdido en un barco, perdido en sus muslos, con este barco en alta mar, perdido yo. Olé, olá, oh no, perdido en un barco. Olé, olá, oh no, perdido en un barco. Olé, olá, oh no, perdido en un barco. Olé, olá, oh no, perdido en un barco.